que tal amigos de cable info en este video vamos a ver hasta algunos ajustes que le podemos hacer a nuestro cable modem de la marca Hitron de Megacable vamos a hacer algunos ajustes para poder cambiar la dirección IP de nuestro modem unos ajustes para los que utilizan sus consolas de juegos como asignar un equipo en este caso nuestra consola la función de DMZ de militarización vamos a verlo acerca de puertos vamos a también a bloquear intrusos en nuestra red y vamos a también a hacer algunas poner algunas palabras filtro para que ciertos equipos no puedan navegar en internet a ciertas páginas web o que no puedan hacer búsquedas igual en el internet con bloquear palabras como este Facebook, Youtube, no se Yahoo, porno por decirlo en otras palabras para los menores de edad o lo que queramos hacer pues bueno vamos a entrar en materia vamos a comenzar por loggearnos a nuestro cable modem ya saben la dirección IP 192.168.0.1 nos vamos a loggear con este nombre que se llama qsadmin y de contraseña es la palabra password en la parte de abajo de su modem ahí viene los datos que les estoy mencionando ya una vez iniciado nuestro que nos hagamos loggeado nos sale esta página y nos vamos a ir a donde dice básico aquí en esta parte nosotros podemos cambiar la dirección IP porque es importante por si podemos vamos a cambiar instalar un una punto de acceso un wifi aparte aquí podemos nosotros manipularlo aquí lo vamos a este asignar de donde van a empezar nuestras direcciones IP y hasta donde van a terminar en este caso del punto 10 al punto 200 y también la duración que puede ser una semana días horas en la parte de abajo nos va a mostrar nuestros equipos conectados la interfase por wifi o por conexión LAN entonces nos vamos a ir aquí en esta función de puente de enlace esta la pueden utilizar los que son gamers la pueden habilitar y pueden ver si les mejora el ping o no de lo contrario este pues pueden dejarlo así este no tengo una consola no lo puedo probar pero esa es una buena función para eso entonces ahora nos vamos a ir a lo de los puertos en este caso los que le sepan más este si en este caso tu no tienes una dirección IP pública pues muy poco te va a servir de esto en realidad lo de los puertos pero aquí en estas páginas ahí los puedes agregar agregar puertos pero primero hay que habilitarlos porque vienen deshabilitados entonces ya presionamos agregar y ya podemos poner nuestros datos que necesitemos este agregar lo mismo en esta función viene deshabilitado hay que habilitarlo y no olvide presionar guardar los cambios tenemos esta función de DMZ tenemos que asignar el equipo la dirección IP en este caso si nuestra consola fuera el que yo tengo aquí mi computadora con esa dirección IP la podemos seleccionar y le ponemos guardar esperamos a que guarde los cambios y ahí nos va a decir que fue con éxito nuestros cambios y ahora nos vamos a ir aquí en la de esta parte que dice arriba gestión aquí en gestión es que podemos cambiar nosotros la contraseña de nuestro cable modem no la contraseña del wifi simplemente el de este para poder administrarlo y aquí en esta parte es la que les digo de de la contraseña el nombre de usuario pues no se puede cambiar pero la contraseña si inclusive podemos ajustar que tiempo de inactividad podemos medio min perdón media hora treinta segundos minuto dos minutos en este caso aquí en esta función en ajustes de la IP pass through esto aquí tenemos que insertar el número de MAC no el número de IP yo lo estoy haciendo este con dirección IP pues me está marcando error pero es el número de MAC y como lo vamos a saber si ya tenemos conectado en este caso nuestra consola nos vamos a donde están los dispositivos que tenemos conectados donde dice estado básico nos vamos a en la parte donde dice mire aquí es para ver la IP en este caso de nuestro equipo que queremos asignarle el pass through pero como nos pide la MAC con dirección IP no funciona porque muchos confunden la dirección MAC con IP lo estoy haciendo intencional para que vean que no funciona así es la dirección MAC si ustedes ya se la saben pueden meterse a su consola la apuntan y ahí la agregan si ya la tienen conectado en este caso al modem lo que se pueden hacer es equipos conectados y aquí está la dirección MAC lo pueden hacer nomas copiar y pegar así como lo estoy haciendo y ahora si vamos a gestión IP pass through y vamos a agregar la dirección MAC presionamos el signo de mas y como lo ven ustedes donde dice signo de menos ya se guardo si yo presiono a querer guardarlo me va a marcar error porque porque ya está guardada una con la misma no puedo poner dos 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 MAC dos iguales entonces ya está una y con eso ya se guardan los ajustes ya como pueden ver ahí está guardado ya si la quieren eliminar pues le presionan el signo de menos se borra y agregar alguna otra ahora nos vamos a al el cortafuegos el firewall el protocolo IP 4 B4 es el que mas usado en este caso si lo ponen en el mínimo dice ahí permitir toda la conexión de puerto LAN hacia afuera el internet y abajo dice que queda bloqueado algunos un puerto y unos protocolos que en realidad no los entiendo muy bien pero para el caso ustedes le van cambiando esto ustedes lo pueden probar por si tienen juegos nada más de lo contrario ni le muevan o si quieren programar algún como les digo si tienen una IP pública pueden este hacer un servidor activar algún algunos programas de lo contrario déjenlo así no le muevan eso es un poco más avanzado les recomiendo que lo dejen en típico y si tiene su consola pues ponganlo en el mínimo pero es importante que que si lo tengamos activado verdad y aquí en lo de servicios que yo les decía este vamos a habilitarlo primero y podemos agregar un servicio no tengo mucha experiencia en eso pero es por ejemplo si van como les digo si esto si ustedes no tienen una IP pública esto no les va a servir para conectarse desde al exterior nada más en el interior en el interior si funciona es si ustedes están compartiendo un disco duro en una computadora este y lo van a compartir con los demás por medio de este esta función lo pueden hacer no más que si tienen que informarse bien que puertos van a tener que utilizar para poderlos poner ahí presionan habilitar le presionan a guardar aquí me marca error porque tengo que ver que que puerto por ejemplo si es para un video yo puedo asignar el puerto 3000 pero tengo que asignarlo bueno les digo es un poco más avanzada en la parte de de aquí más este bueno aquí son los dispositivos es donde puedo asignar donde voy a a permitir el bloqueo si voy a bloquear usuarios o intrusos aquí yo estoy haciendo la lista estos son mis equipos conectados tengo uno por wifi y uno por ethernet voy a escoger que voy a bloquear ese administrarlo si administrar todo el día si le pongo ok y aquí como pueden ver ya se escribió en la parte de abajo y tengo que modificar de abajo la lista dice ahí permitir todos eso no es bloquearlo permitir el listado tampoco es bloquearlo es una selección bloquear el listado aquí si los estaría bloqueando y aquí dice en la parte de abajo presionamos guardar y como ven queda lunes martes miércoles jueves bienes y de desde las 0 horas hasta las 23.59 pues prácticamente todo el día ahí como ven ya quedó grabado fue un éxito y ese es el equipo que tenemos bloqueado así como está el ajuste así es como funciona ahí está si queremos agregar algún otro pues igual lo seleccionamos y listo ahora vamos a lo de filtro de palabras seleccionamos que días queremos que que se habiliten ahí como ven está deshabilitado todos los días cuando está en azul es cuando está habilitado el horario ahí está habilitado y aquí podemos poner agregar aquí como pueden ver me salió un error porque no habilité los días ponemos agregar y ahora sí aquí en la parte de abajo bueno en la parte izquierda superior se graba facebook.com que desde domingo al sábado no pueden navegar en esa página y puedo agregar youtube y puedo seleccionar no sé ciertos días no más domingo y sábado y voy a cambiar el horario aquí este podemos poner que sea de madrugada o en el día vamos a ver si funciona voy a poner desde las 10 pero de las 10 de la noche a a las 20 a las 7 de la mañana son las 7 vamos a ver vamos a guardar no me está marcando error en el horario pero lo más seguro que puede ser no tenemos que escoger de las 00 desde las 12 de la madrugada o medianoche ahora vamos a poner 00 0 hasta las 7 de la mañana vamos a poner agregar ahí está estuvimos con éxito y ahí está la youtube y se está bloqueando no más sábado y domingo no pueden entrar a youtube desde las 12 de la medianoche hasta las 7 de la mañana y así podemos seguir haciendo un listado aquí en esta parte de abajo dice la PC de confianza que quiere decir donde no se va a bloquear nada ninguna ninguna de estas palabras que estamos poniendo arriba ponemos el nombre del servidor y la dirección MAC y la dirección MAC pues ya lo saben de nuestros equipos que están conectados vamos a a poner la dirección MAC aquí en esta pues es un un status de todo lo que le hemos modificado al modem y pues con esto espero que les haya servido este este video si les gustó regalenme un like suscríbanse a mi canal igual si no les gustó denle un dislike y los espero en otro video hasta pronto y